¿Comparece usted aquí como presunta víctima de un delito de malos tratos cometidos presuntamente por parte de su marido? ¿Quiere usted declarar en contra de su marido? ¿Quiere seguir adelante con este procedimiento? Sí. Estamos en uno de los tribunales especiales creados en 2004. Solo juzgan casos de violencia doméstica cometidos por hombres contra mujeres. ¿Nos puede usted reproducir qué es lo que sucedió en su domicilio en el día de ayer? Él comenzó a insultarme por la noche. Se me cogió desde el pelo y del cuello y me tiró hacia adelante. ¿Usted tiene miedo de su marido? Sí. ¿Quiere un orden de protección? ¿Quiere que se le prohíba a él aproximarse a usted? Sí, entonces quiero ver el caso. Tranquila. ¿Cree usted que puede seguir declarando? ¿Quiere usted que interrumpamos? Sí. Especificidad española. Después de presentar una queja, estos jueces capacitados en violencia contra las mujeres tienen un máximo de 72 horas para investigar el caso. Dentro de este límite de tiempo, la presunta víctima y el acusado deben entregar su testimonio ante este tribunal. No, no lo he puesto de verdad. ¿No le hizo nada a la mujer? Nada. A la niña, pero lo he visto. ¿Tenía su bebida? ¿Había bebida? Sí, había bebida. ¿Tiene problemas de alcohol? No. La audiencia continuará el día siguiente para escuchar el testimonio de la hija de la pareja. Mientras tanto, el acusado permanece bajo custodia. Pero si las pruebas se consideran suficientes, se lleva a cabo un juicio rápido en los 15 días siguientes en estos mismos tribunales. Si es tan amable, se puede sentar. ¿Se le acusa a usted de un delito de amenazas en el ámbito familiar? ¿Puede reconocer estos hechos? Se lo no. De acuerdo. Admite, por tanto, las penas que acaba de expirar el Ministerio Fiscal, incluida la de trabajo, son beneficios de la comunidad. Muy bien. Cuando la evidencia es abrumadora, la defensa a menudo llega a un acuerdo incluso antes del juicio. Al declararse culpable, el acusado ve reducida su sentencia. Pero se toman medidas preventivas para proteger a la víctima. Lo más importante es que durante seis meses no se pueda acercar ni comunicar con usted. Y si el hombre viola estas medidas, puede terminar su sentencia en prisión. Una adaptación de las sanciones específicas a esta justicia especializada. Este juicio, que era por un delito de amenazas, en otro ámbito distinto al de pareja, estaríamos ante un delito leve. En segundo lugar, solo se perseguiría si la persona, la víctima, denunciase esas amenazas. Al ser violencia sobre la mujer, no hace falta que la víctima denuncie. El Estado actúa directamente. Y por último, en cuanto a la pena, en unas amenazas, por decirlo normales, no en el ámbito de pareja, la pena podría haber sido una multa económica. Y al ser violencia sobre la mujer, la pena tiene que ser obligatoriamente o pena de prisión, o como ha sido en este caso, una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Pero antes de presentar una queja, todavía es necesario poder identificar las situaciones de abuso. En Sevilla, una asociación ayuda a las mujeres a salir del círculo de la violencia. ¡Buenas! ¡Hola! En el programa, actividades sociales donde se fomenta la diversidad. Si un hombre aprende a respetarte y a quererte, y de esa manera no te quiere ni golpear, ni violar, ni asesinar, porque es capaz de ver tu humanidad y de verte como tu igual. Te doy mi cielo, te doy mis... Pero en su mayoría aprenden a recuperar la confianza en sí mismas. ¡Venga, que somos! La cofundadora, Antonia, fue profesora universitaria. Ella dice que cayó de lo alto después de 15 años de violencia. Sí lo pensaba, que no podía pasar a una mujer con educación, con cultura, que eso tenía que ver con las clases ignorantes, bajas, pobres, y no es así. Nos puede pasar a cualquier mujer. Una pérdida de confianza en sí misma que la lleva a sufrir en silencio. Y el ciclo es la violencia, aquello que te pega, luego te pide perdón, que por favor, que nunca más va a volver a suceder llorando de rodillas y todo. Y claro, como quieres, a tu marido lo quieres, a tu pareja. Entonces, vuelves. Pero gracias a la comunidad, estas mujeres de todas las edades y contextos sociales se han emancipado. Encontraron una nueva familia. Si España es un buen ejemplo en la lucha contra la violencia de género, se debe a un evento trágico que ocurrió hace más de 20 años. El caso de Ana Orante. En 1997, durante un programa de televisión, denunció los 40 años de violencia que sufrió de las manos de su ex esposo. Tres días después, la rocía con gasolina y la quema en el jardín. Es decir, me parece que era gasolina. Radio Gaga, operación... Este miércoles comienza con cuatro vidas menos. Dos mujeres y dos niñas. Y todas habían denunciado o pedido ayuda. Hoy, cada una de estas muertes es cuidadosamente reportada por los medios de comunicación. El programa de radio Hoy por Hoy es el más seguido en España. Para su presentadora estrella, la autocrítica de los medios de comunicación ha sido saludable. Las asesinadas por violencia de género formaban parte de la crónica de sucesos. Donde están los accidentes, las catástrofes naturales y además una mujer asesinada por su marido. No. No. Esto responde a un problema y tenemos que sacarlo de la crónica de sucesos. A pesar de todas estas medidas, la violencia de género sigue cobrando víctimas en España. En noviembre, más de 40 mujeres han sido asesinadas por sus cónyuges o ex cónyuges.